Papi, ¿cómo empezaste a cantar? Esa es una historia muy bonita, porque yo estaba pequeñito, tenía 19 años cuando comencé a grabar. Yo estaba cantando en los buses, y un señor me dijo, oye, tú tienes muy bonita voz. Y comencé cantando en una plaza de mercado. Era casi imposible llegar a ser cantante, no tenía nada, no tenía ni la culpa. Este año les traigo una sorpresa que vengo organizando hace muchos años. Era un niño que hacía música popular soñando con ser cantante. Yo quiero ser grande, quiero ser una leyenda de esta vuelta. ¿Dónde te gustaría que papá cantara? Pero el objetivo principal es que esta sea la noche jimenista. Nadie se imagina lo que va a pasar esa noche. Es más, ni siquiera yo estoy preparado para lo que estamos haciendo. Pero sí, voy a cantar en el Movistar Arena. Y este reto lo quiero asumir solo. Se sienten muchos nervios. Bien ilógico que esté mi nombre. Tres años de carrera musical donde quiero que la gente vibre y que cantemos desde la primera canción hasta la última canción. Tenemos un proyecto muy ambicioso de tres conciertos. Vamos a hacer el Movistar Arena de Bogotá. La Macarena de Medellín. Obviamente teníamos que estar en mi tierra. Y la Plaza de Toros de Manizales. ¿Este año también vas a hacer una gira internacional? Vamos a estar en España, en Europa. Regreso a Inglaterra. Vamos a ir a Suiza. Por ahora este es el sueño. Llenar el Movistar Arena. Así que se me prepara Medellín, se me prepara Bogotá y se me prepara toda la familia de Manizales que vamos a romper. Quiero marcar un antes y un después. Subtítulos. B altro. Gracias.